¡China! No digas nada, no digas nada. La charla ya me lo contó todo. Lo hice solo porque es el padre de mi hija. ¿Solo por eso? ¿No hay ninguna otra motivación? No, mi mamá también me preguntó eso. Ninguna otra motivación. No te creo. Ya, escúchame. ¿Sabías que la Fernanda se iba a buscar a la Juela o a Manga? Aquí está. Ay, qué hermoso lo es. ¡Monga! ¡Qué gusto verte por acá! Hola, Nicolás. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Te acordaste de los parientes pobres? Oye, por cierto, ¿dónde estás viviendo? En la casa de Cintia. Ah. ¿Y no te provoca regresar a vivir con tu familia? Por ahora no puedo, Nicolás. Me voy a a Manga. ¿Detrás de cuerpo, guión? Señora reina, por favor, no lo llame así. Ah, está bien. Pero el amor es ciego, ¿ah? Manga creo que deberías ir a visitar a tu familia. Aunque ellos no lo digan, mi mamá y mi nono todos te extrañamos un montón. Ya, chavo. Señora Charo, ¿cómo van las cosas con mi familia? Porque Grace me dijo... Si te dijo que nos estamos llevando bien, dijo la... ¡Ay! Joel y yo hemos pasado tantas cosas. Ay, al final siempre terminan dándose cuenta que solo pueden ser felices uno al lado del otro. Hasta que su hijo hace alguna tontería. Ay, en esa casa todos los hombres hacen tonterías. Y no lo estoy disculpando, ¿ah? Pero ese chico tonto necesita una mujer inteligente a su lado. Y esa soy yo. Además, Cayetana es... No debió manipularlo de esa manera. Es una pobre chica que está acostumbrada a comprarlo todo. Ropa, zapatos, novios... Sí, pero yo no se lo voy a dar, hermanita. Y me parece muy bien, Fernanda, muy bien. Tú tienes que defender y luchar por lo que quieres. ¡Mira tú! La Charo dando consejos para retener al novio. Nadie está hablando contigo, reina. Contigo tampoco estoy hablando. Estoy hablando con mi empleado. Soy el novio de su hija, señor. Mi empleado. Final de la discusión. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Muchachos, su colita, una propinita, nunca sabe más. ¿Y eso? Bueno, muchachos, que nos ayudaron a cargar unas cuantas cajas de cerveza. ¿Qué para la botella? No, 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 no. Para nuestro consumo personal. ¿Y de dónde han sacado plata, pesuñentos? Para bloqueadores, hermanos. ¿Ustedes creen en los milagros? Sí. Bueno, nosotros también. Es octubre, ¿no? Medio de los milagros. Ah, en unos minutos vamos arriba a celebrar, ¿ah? ¿Qué vamos a celebrar? Bueno, que Fernanda se está yendo a Huamanga a buscar a Joel. Señora, señora. Ay, señora. A mí que estoy muy emocionada. Bueno, eso y mucho más. Vamos a celebrar. Muy bien. Bueno, yo ya me tengo que ir. Quiero agarrar el primer bus a Huamanga. Ah, Fernanda, ¿te vas a ir a Huamanga sin antes ver a tu familia? Así que la Fernanda va a buscar a mi sobrino. Compadre, cuando el amor es sincero, no hay barrera que pueda impedirlo. Qué bonitas palabras, hermano. Hoy estoy inspirado. Escúchame. Estamos rodeados de inspiración. Hoy, hermano, la vez pasada, Claudio nos sacó el paraero de Joel, ¿no? ¿Y tú crees que la Cayetana...? Mejor nos aseguramos, hermano. ¿Y si vamos a dar una vuelta o algo así? ¿Por acá? ¡Ay, qué gracioso! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Suéltame, suéltame! ¡Ay, Igor, qué gracioso! No, no, digo en serio. Vamos a dar una vuelta, pasear algo para... No, 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 hay que quedarnos por acá. Hay que quedarnos por acá. Sí. Bésame, bésame, bésame. 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 Ya, 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 dejá de ser. Pero... Hello, El Cielo 4, Hotel and the Bikers. ¡Shh! Pepe. Tío, Pepe. Sí, 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 tío. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué navidad es? Ah, bueno, bueno. Sí, sí, sí. Cayetana está acá. Sí, sí. Está como loca que quiere llamar la atención. Pero no, 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 yo no le hago ni caso. Y no sé cómo se enteró que estaba en Huabanga. No, es que no sé. Sí, pues, tío, pero... ¿Puedo volver con ella? ¿Cómo se te ocurre que voy a volver con ella? Ni que fuera loco. No, más bien quiero que se vaya. Sí, sí, este... Ah, ¿y usted qué? Ah, ¿se van a meter una cheta por mí? Ah, chévere, gracias, gracias. Chévere. Tío, más bien una preguntita, ve. Este... ¿Han visto a Fernanda? Ah. Ya, ya, si la ven. Si la ven, por favor, este... Le dicen que me llame, ¿ya? Que me dé una llamadita. Ya, ya, ya. Ya, chao, gracias, gracias. ¿Quién era? Mi tío Pepe. Bésame. Deja de serme, perdón. Bésame. Nada. Oye, ¿por qué no le dijiste que Fernanda está yendo a buscarlo? ¿Y malograrle la sorpresa, compadre? Ah, sí. Solo espero que joderse de Saga de la Cayetana antes que la enana lleve a mamanga, ¿no? Sí, seguro. ¿El aviso? Sí. Lo peor son las colas para el baño. No, no. Lo peor es cuando el viejito con sombrero sale del baño. Ese olor impregna. Ay, bueno, pero ya se están empezando a llevar mejor, ¿no? Bueno, la serpiente andina me da clases de cocina para reconquistar a tu padre. Y Teresita me asesora en mi show infantil. Bueno, yo sí he encontrado un cierto solaz entretenimiento conversando con Alejo y con don Gilberto. ¿Ya ven? Eso es un avance. ¿Un avance? ¿Un avance para qué? Para que esa gente comience a pensar que somos los iguales. ¡Oh, mai! ¡Hala, don Bruno! ¡Unas aguas! No, no, no. No, gracias. ¿Isabelita? Paso. ¡Hala, Susu, por los viejos tiempos! No sé en qué viejos tiempos te refieres. ¡Ah, esta es la de memoria de ahora! ¡Hala, Fernanita! No, no tomo. ¡Precauciones! No te digo. Ya piensan que somos los iguales. Este, Fernanita, ¿te quedas un rato o ya te vas a encontrar con Joel? ¿Qué? Sí, familia, me voy a fumar. Que les vaya bien. Besos. ¡Chao! ¡Fernanita, chao! ¡Fernanita! 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 ¡Ya, don Bruno! ¡Cambiese la bolsa y salga a chupar! ¡Vamos! ¡Cállate, una chilita! ¡Háblate, Susu, un remember! ¡Andate, no más! ¡Venga, Elena! No sé si debería hacerle caso a Reina. ¡Fernanita, por favor! ¡No aumenten nuestras desgracias! ¡Ir a buscar a Joel no es una desgracia! ¡Ay, para nosotros sí lo es! Mamá, ¿te has dado cuenta de lo fin y refinada que te ves gritando desde la ventana? ¡Fernanita, por favor! ¡No nos hagas sufrir más! Señora Charo, usted me dijo que vaya a visitar a mi familia. Ya ve por qué no quería ir. Bueno. ¡Ay, mucha suerte, sí! Gracias. Hasta luego. ¡Ay, ay, ay! ¡Al fin! Empezaron a llegar los verdaderos turistas. Me preguntaba si hay un cuarto para mí. ¡Fernanita, ¿eres tú? ¿Eres tú? No, 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 no. Eso es imposible. Tú no estás aquí. No, no. Eres una... Una ilusión. Eres una alucinación. Eso me pasa por hacerle caso a una idiota de Igor y probar una de sus mezclas de trago. Joel. Joel. No soy ninguna alucinación. Tú me dijiste por teléfono que podía venir a visitarte cuando quisiera. Así que aquí estoy. Entonces es un milagro. Me hiciste tanta falta, Joel. Hola. ¡Gracias! Mira. Peoria. Peoria. ¡Vamos! El mar. Es actuar. Apare. Amo.